La estupa representa al Buda vivo, en cuerpo, habla y mente, para proteger, dar prosperidad al lugar, a la nación y al continente. Nos faltan referentes femeninos en la historia del ajedrez, siempre repasamos a los clásicos, a Steinitz, a Lasker, a Kasparov, Karpov, Bobby Fischer, por supuesto, pero son siempre referentes masculinos. Entonces, está claro que Beth Harmon, que es la protagonista de la serie, es un referente ficticio, pero a las alumnas de un centro no les importa. Un remanso de paz y tranquilidad. El Centro Budista Karmagen, ubicado en la barriada Aldea Alta, en la comarca de la Axarquía malagueña, es un espacio dedicado a la contemplación y a la meditación, pero también para el aprendizaje y el conocimiento. Es por ese motivo que desde el centro se suscribió un acuerdo con la Universidad de Málaga para fomentar los estudios tibetanos. Hoy, en Tesis, te invitamos a conocer este mágico lugar, un emplazamiento que cautiva los sentidos y donde poder desconectar y relajar nuestra mente. En principio, yo con mi mujer compré todo esto antes de ser budista. Trabajaba en Copenhague, tenía restaurantes y lo compramos para pasar las vacaciones, toda la familia. Después, conocimos el budismo en Dinamarca y empezamos a meditar. Vinimos con dos grandes maestros aquí, que eran la Maoli y Hanna Nüdal, un matrimonio, y dijeron que el lugar era realmente idóneo para meditar y para recoger y conocer lo que es la mente. Mi mujer y yo decidimos entonces darlo para este propósito, y a finales del 86-87 es cuando Karmagen nace como centro budista. Karmagen es un centro de retiro muy interesante porque el lugar en el que está aquí en la charquía es un enclave bellísimo y conducivo para la práctica de la meditación, porque realmente puedes tener un ambiente que invita al retiro, invita a la práctica, y pues eso, a profundizar en el entendimiento de la naturaleza de la mente. Es un foco muy importante de carácter cultural, que es muy singular, evidentemente, porque es un centro tibetano, porque es un centro budista, que tiene un enclave privilegiado, como estamos viendo en este momento, y que desarrolla una serie de líneas de trabajo en el ámbito de la cultura asiática, fundamentalmente, pero también en relación con la historia, con el arte, con la literatura, con la traducción en particular, y evidentemente todas estas cuestiones nos empezaron a llamar muchísimo la atención cuando conocimos directamente el centro, gracias a la amabilidad de Pedro Gómez. Esta sala de meditación aquí representa, o las características que tiene, es en principio, por supuesto, Buda. Es el de donde aparece todo, hace 2.500 años, y está reflejada y pintada toda la vida de Buda, en los distintos procesos, cuando era niño, cuando nació. Es lo que está ahí, está el mismo Buda, está el Karmapa XVI, que es el primer lama en el Tíbet, que se reencarna conscientemente, y es el que comienza esta tradición de la reencarnación de los grandes turcos, de los grandes lamas. Tenemos estatuas que representan a Guru Rinpoche, es el que llevó el budismo al Tíbet, y tenemos también pinturas sobre las meditaciones más altas y más secretas que existen en el budismo. Tenemos el Gompa, que quiere decir lugar de entrenamiento mental, Gom es entrenamiento mental, Pa es lugar, y así es como se conoce tradicionalmente a los lugares de meditación en el budismo, y aquí, pues eso, tenemos un lugar que es extraordinario para poder venir a hacer eso, tenemos los cursos que se hacen cada año, y es muy especial por eso, porque aquí han venido los más grandes maestros del budismo tibetano, el linaje Karmakasyu, a meditar, y entonces tiene esa energía. La estupa representa al Buda vivo, en cuerpo, habla y mente, para proteger, dar prosperidad al lugar, a la nación y al continente, y representa la libertad, libertad de pensamiento, libertad humana, libertad de tanto el hombre como la mujer, el mismo derecho, eso es lo que representa la estupa del Kalachakra. Es una estupa que se construye para poder preservar la paz, la armonía, proteger la felicidad de las personas, y entonces adentro de la estupa se ha llenado con muchas mantras, muchas reliquias de maestros del pasado, entonces la energía también es muy especial por eso, porque está cargada con energía de maestros iluminados del pasado, y precisamente para venir aquí a meditar, te cargas de esa energía, digámoslo así. Nunca verás un trozo de papel en el tibet, en el suelo, sea de lo que sea, como no saben leer, muchos no saben leer ni escribir, entonces, por si es la palabra de Buda, si son enseñanzas de Buda, siempre lo ponen en alto. Tenemos una biblioteca, con el tiempo yo traté de crear un centro de traducción, ya que no se conocía mucho los textos y la riqueza budista, no había mucho traducido, me propuse crear un centro de traducción, para eso creamos lo que se llama un instituto, una escuela, donde comenzamos a entrenar y a enseñar a los que vienen, tibetano, sánscrito, para que después sean capaces de traducir. Karmagen tiene, no solamente funciona como un centro de retiro, sino que se ha ido desarrollando también como un centro que nos va a ayudar a preservar la sabiduría budista por muchas generaciones, esperamos por siempre, pero por lo menos por muchas generaciones, porque se ha hecho un gran esfuerzo para poder recopilar los libros de enseñanzas de maestros milenarios del Tíbet, traerlos y también para poder preparar a traductores, traductores tanto del tibetano como del sánscrito, que nos ayuden a traducir toda esa sabiduría a las lenguas indoeuropeas y de esa manera poder enriquecer todo nuestro conocimiento de la mente, de cómo es el ser humano del universo con la sabiduría budista. Sin duda ese es un aspecto fundamental dentro del interés que ha mostrado la Universidad de Málaga por Karmagen y es justamente ese fondo histórico, ese fondo, digamos, bibliográfico y documental que posee Karmagen, es decir, porque precisamente puede abrir la posibilidad de que los investigadores de la Universidad de Málaga se acerquen justamente a trabajar en el contenido y no solamente en el ámbito de la traducción, sino en líneas disciplinares para trabajar en esos fondos. Uno de los grandes descubrimientos de la neurociencia ha sido el entender la plasticidad cerebral, que es básicamente cómo el cerebro se puede modificar en relación a los estímulos que recibe del medio ambiente y esta plasticidad cerebral está activa durante toda nuestra vida. Por eso estamos aquí con el Laboratorio de Neurociencia tratando de estudiar precisamente o obtener datos que nos puedan ayudar a entender mejor cómo es que estas técnicas de meditación benefician a la persona a nivel de salud y bienestar general y cómo eso también se ve reflejado en la dinámica cerebral. Entonces ahora mismo precisamente utilizamos la técnica de electroencefalografía que lo que registra es los impulsos eléctricos que hacen las neuronas y cómo estos impulsos eléctricos reflejan precisamente procesamiento consciente o procesos de conciencia. Tenemos un proyecto que es de neurociencia y es tratar de investigar de una forma ya científica cómo funciona la mente en el momento de la meditación. que uno es capaz realmente siendo consciente de todo que todo lo que aparezca no altera nada a tu mente y ese estudio es para tratar de averiguar o sí, de averiguar y estudiar si es posible que pueda ayudar a la gente también en la psicología, en los problemas que tengan internos de vidas pasadas o de familiares cuando uno es pequeño, para usarlo de una forma que pueda ayudar a la sociedad y a la gente en sí. Y aquí la UMA, la Universidad de Málaga, cuando vino y vio todo el trabajo que estábamos haciendo de investigación sobre la mente, sobre el cerebro, de traducción, de enseñanza sobre el tibetano, sobre el sánscrito y filosofía budista, inmediatamente se identificó con nosotros. Y ahora tenemos la colaboración con ellos, hemos creado la cátedra conjuntamente de estudios asiáticos, tenemos la colaboración con el excelentísimo ayuntamiento de Vélez Málaga y entonces pronto la tendremos con la fundación de María Zambrano. Y luego el proyecto de la creación del convenio de la cátedra Asia, yo creo que es ya un avance muy concreto en una línea, en una dirección, que no solamente va a trabajar inicialmente en el ámbito de la traducción, en los estudios de carácter coreano, tibetano o sánscrito, como acabo de mencionar, sino que está abierto también a nuevas perspectivas. Esta cátedra Asia, que además va a empezar sus actividades muy pronto, en el mes de febrero de 2022 va a iniciar sus actividades, yo creo que va a ser un espaldarazo importantísimo a la potenciación de los estudios de Asia en general, de Asia oriental fundamentalmente en la Universidad de Málaga. Buda es una palabra sánscrita que significa despertar, despertar de la ilusión, despertar del sueño, despertar de la ignorancia. Eso es lo que significa Buda. Y el príncipe Siddhartha lo que consiguió debajo del árbol fue eso, despertar. Se dio cuenta que la ignorancia es la causa del sufrimiento. Mi pasión por el ajedrez nace en la escuela y hace ya muchos años, con 11 o 12 años, tenía un profesor que se llamaba Don Ramiro, que daba matemáticas y él nos facilitó el espacio de recreo para que en lugar de ir a jugar al fútbol, pudiéramos coger tableros y empezar. Luego me di cuenta que Don Ramiro no sabía ajedrez prácticamente, pero sí que nos puso en bandeja la posibilidad didáctica de empezar. El ajedrez es infinito, es como las matemáticas o la música, lo puedes aprender en 10-15 minutos, pero puedes estar toda una vida y no acabar nunca. Una vez que inocula su veneno y ya estás contagiado de ajedrez, es muy difícil que no tomes un tablero, incluso cuando tienes épocas de barbecho donde a lo mejor ni juegas, pero luego cuando vuelves siempre quieres buscar como la jugada perfecta, como el dónde estuvo mi error y a partir de ahí el progreso que uno va viendo en su nivel de juego es verdad que es casi lo que más te atrapa, de decir bueno, voy a ver sí, voy a ver sí y yo creo que por ahí es uno de los valores que tiene, que siempre te está llamando en susurros para que vayas y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque a veces incluso puedes pasarte horas y horas y no descansar, es decir que hay que mantener un poco el equilibrio. Alguien del que decimos sabe jugar bien o comprende bien el juego es una persona que no toma las decisiones nada más que se le pasan por la cabeza sino que tienen la calma suficiente como para buscar un árbol de ramificación, de jugadas candidatas y a partir de que tengas dos, tres jugadas elegir la mejor. Es fácil contarlo pero es muy difícil llevarlo a la práctica. Decía un campeón del mundo, Emanuel Lásker, que cuando veas una buena jugada guárdatela y encuentra otra mejor. La aparición de Gambito de Dama, de la serie, ha sido otro punto de inflexión para la universalización del juego del ajedrez, en especial entre las chicas. Es decir, nos faltan referentes femeninos en la historia del ajedrez. Siempre repasamos a los clásicos, a Steinitz, a Lásker, a Kasparov, Bobby Fischer, por supuesto, pero son siempre referentes masculinos. Está claro que Beth Harmon, que es la protagonista de la serie, es un referente ficticio, pero a las alumnas de un centro no les importa porque lo que ven es una mujer que entre hombres puede competir y además puede vencer. A mí me ha ocurrido venir a clase en este mismo centro, Manuel Alcántara de Málaga y acercarse chicas. Y, profe, estoy viendo en la serie, quiero ser como Beth Harmon. Necesitamos ese tipo de referente femenino. Sonia Graf, la segunda campeona del mundo, fue una jugadora que se disfrazaba, se vestía de hombre para, como ella misma escribió, luchar de igual a igual con el hombre en el tablero. Tenemos a Eliseta Vicova, tenemos a Liumila Rudenco, es decir, hay jugadoras que han demostrado la fuerza que pueden tener en un tablero hablando de ajedrez competitivo y la mayoría de estos nombres que estamos comentando ahora, si hacemos una encuesta hoy en una escuela o en un club de ajedrez, pues son desconocidos prácticamente. La idea de la publicación de Cuentos, Hacques y Leyendas nace en radio, es decir, nosotros tenemos un programa de radio, en Radio Victoria, con compañeros y colega Roberto López, periodista también, y hablamos desde hace 6-7 años de ajedrez y dentro de ese programa había una sección, tenemos una sección que se llama Cuentos, Hacques y Leyendas. A partir de ahí pasamos a papel, es decir, se publica cada dos domingos, con una ilustración preciosa siempre de señor García, en el diario Sur, y bueno, en pandemia, pues uno siempre está ahí viendo a ver qué ocurre, ¿no?, en este periodo tan complicado que vivimos y se encendió la bombilla, ¿no?, de decir, bueno, ¿y por qué no llevamos los artículos donde contamos historias que tienen que ver con ajedrecistas, pero a veces no tanto, con personajes que están vinculados a lo mejor al flamenco, a la música, al arte, ¿no?, a la vanguardia, pero que estaban en su vida muy volcados al juego del ajedrez. Hablo de Marcel Duchamp, de Enrique Morente, por ponerte algún ejemplo, ¿no?, donde, bueno, nadie pudiera pensar que estaban tan tan atraídos por el juego del ajedrez. Marcel Duchamp, que acabo de nombrar, abandona la vanguardia, abandona su arte conceptual y se dedica durante años a jugar al ajedrez de forma profesional, al punto que representa a Francia en unos Juegos Olímpicos y, bueno, él reconoce y lo escribe así en una carta que solo vive por el ajedrez y que ni siquiera duerme, al menos sacaba una o dos horas para descansar. El resto era jugar al ajedrez. Humphrey Bogart, por ejemplo, es otra curiosidad, ¿no?, era el mejor jugador de Hollywood. Se organizaba en Hollywood, había un club de ajedrez que lo lideraba Herman Steiner y se juntaban toda la crème de la gran pantalla y, bueno, allí organizaban torneos, ¿no? Pues Humphrey Bogart era un muy buen jugador del ajedrez, ¿no? El programa Aula de Jaque es un programa de innovación educativa que depende de la Consejería de Educación. Nacen en el año 2017-2018, estamos en el quinto año, tenemos más de 8.000 docentes, más de 125.000 alumnos y alumnas inscritos y 530 centros andaluces. El propósito es llevar el ajedrez al horario lectivo, incluir por primera vez un juego dentro del aula, que es un programa con un carácter eminentemente pedagógico y educativo, no competitivo, aunque aceptamos, por supuesto, que la competición, el deporte, el juego, en su máxima expresión competitiva, también tiene, por supuesto, maneras de extraer enseñanzas pedagógicas, ¿no? Pero nosotros nos centramos sobre todo en la transversalidad y ahí me parece importante el juego que te permite el ajedrez para trabajar valores éticos cívicos, ¿no? Antes hablábamos de la anticipación, del respeto mutuo, del cómo cuando uno pierde en una dinámica o en una partida al completo, lo primero que hace es darle la mano al rival y analizar lo que ha sucedido, ¿no? Analizar por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? O una transversalidad de género, como antes hablábamos, revisando la historia de las grandes campeonas, de jugadoras que han sido fundamentales para la lucha por la igualdad y que no conocemos y que en un aula podemos perfectamente integrarlo, ¿no? En la mayoría de las ocasiones lo que he tratado siempre es hacer una labor divulgativa en cuanto que el ajedrez no solo es un juego, no solo es un deporte, sino también un fenómeno cultural, es también una disciplina educativa que puede tener y desarrollar muchas habilidades en un entorno como este en el que estamos, ¿no? Entonces, cuando un chico aprende a tomar decisiones, porque al final lo que estás haciendo en cada jugada es tomar decisiones y cada vez que lo haces tienes que anticiparte a la jugada del rival, por lo tanto tienes que pensar también a medio y largo plazo qué va a pasar en el tablero, no solo con lo que tú decidas, sino con lo que haga la otra persona, al final estás llevando una habilidad que está sucediendo dentro del tablero, pero que lo puedes llevar fuera del tablero. Es decir, si a mí me preguntan de los 10, 20 beneficios que puede tener o puede llegar a entregarte el ajedrez con la práctica frecuente, que eso es importante, que sea frecuente, no vale con jugar o acercarte al ajedrez una vez cada cierto tiempo, sino que tiene que ser algo recurrente, pero si me preguntan por cuál sería la habilidad, sería esa, ¿no?, la toma de decisión. No lo sabéis, pero el ajedrez tiene mucho que ver con la libertad. Cuando nos toca vivir, por desgracia, la pandemia, el COVID, la consejería nos pide como programa de innovación al equipo de coordinación de Aula de Jaque que armemos y, bueno, que seamos capaces de alguna manera de mostrarle a través de la televisión, a través de Canal Sur, algunas dinámicas a los alumnos que estaban confinados en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hacemos es que montamos equipos de grabación en las distintas casas de los integrantes del equipo de coordinación y grabamos hasta 15 programas para Canal Sur, donde en cada uno de ellos tocábamos un punto distinto del juego del ajedrez. Por ejemplo, la figura de Sir Yaf, que fue un árabe que nos trajo el ajedrez al ándalus y que a través de... y gracias a él, que era un músico, por cierto, que tocaba a las mil maravillas con una púa que tenía una garra de águila, es decir, era una persona fascinante, de leyenda, y él fue el que nos trajo el juego del ajedrez. Si realmente te ha atrapado, es muy difícil que lo dejes, ¿no? Porque digamos que es un conocimiento continuo, es decir, en cada una de las partidas que podemos jugar a nivel de aficionado o unos alumnos en un instituto o en un club de ajedrez, hay una enseñanza, ¿no? Es decir, se puede aprender a la victoria y a la derrota, se puede hacer una revisión de por dónde ha ido la fase de la partida, que la dividimos entre apertura, medio juego y final, dónde ha estado el error, porque al final si jugamos perfectos vamos a hacer tabla. Es decir, la victoria es siempre hija del error, ¿no? Es un tablero de análisis, es una metáfora perfecta para realmente ver dónde has tenido esa equivocación que te ha llevado a la derrota. Buda es una palabra sánscrita que significa despertar, despertar de la ilusión, despertar del sueño, despertar de la ignorancia. Eso es lo que significa Buda. Y el príncipe Siddhartha lo que consiguió debajo del árbol fue eso.